El brote de dengue, ¿cuántos casos estaría ya hasta el momento teniendo en cuenta en Paiján? Bueno, en la misma localidad de Paiján tenemos hasta la fecha 23 casos, de los cuales 17 están confirmados, ya con prueba rápido por un excipión lógico y los demás son casos probables. Ahora, aparte, independientemente del tema de Paiján, hemos tenido algunos casos, dos casos en zona rural y dos casos en la zona de Puerto Malabrigo, porque prácticamente por la evaluación clínica y por los exámenes de autoiniciales corresponderían a otro diagnóstico diferente al de dengue. Doctor, ¿cómo vamos con las medidas preventivas? ¿Qué tan eficientes están siendo hasta el momento para poder obtener el control? Bueno, en primer lugar, en el tema de control de brote, dentro de lo que es la cadena de corte, cadena de transmisión, en la localidad de Paiján, en los sectores donde ha habido detección de casos de dengue, se trabaja a través de dos líneas de acción. Uno, que es el control larvario, que es la detección de larvas y huevos, lo que se visita casa por casa con brigadas que están haciendo esta actividad en la localidad de Paiján, y así como el control adulticida, que es la famosa fumigación o nebulización, que también se está haciendo efectiva en el cae de Paiján. Ahora, ¿qué son las zonas que se han intervenido hasta la fecha? Como digo, en relación a los casos que se han presentado, sobre todo se ha hecho incidencia en lo que es la zona de Paiján centro, y en la zona correspondiente al sector de Mancocapa. Son las zonas donde se han encontrado localizados casos y donde se ha focalizado el tema de la tensión para hacer el corte de cadena de brote. Doctor, una pregunta que tengo bien hacerles, el tema de las larvas, que precisamente del dengue, ¿solamente son los que se forman o los que de alguna manera encuentran un hábitat óptimo en agua limpia o también se puede dar casos en agua de alguna manera susa? Bueno, en primer lugar, con mayor frecuencia, se sabe que el mosquito es un ser de hábitos en relación al agua limpia. Existen algunos estudios, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde indican que, en cierto modo, el mosquito en un muy bajo porcentaje ha hecho una adaptación, por ejemplo, como para poder poner reservorios en bebederos de animales. Otra consideración que tener en cuenta, por ejemplo, es cuando existen restos en la casa que muchas veces las personas acumulan, ya sea en el techo o en el patio, y tomando en cuenta que estamos en una época de precipitaciones, es decir, de lluvias, a veces esos envases pueden servir de reservorios o criaderos. Entonces, lo que se recomienda es que, aparte del tema de cuidar el agua limpia que se utiliza para consumo humano, también el poblador debe tener en consideración que si existen envases que no esté utilizando, que puedan ser acúmulos de agua y, por lo tanto, de reservorios o criaderos de edes, ya sea en el patio o en el techo, estos sean eliminados. No puede, hablamos de llantas, de botellas, cualquier resto que pueda tener una cavidad o una concavidad que pueda servir de acúmulo de agua cada vez que llueva, ¿no? Pues esto es importantísimo. El otro punto que decía también, el tema de bebederos de animales, porque muchas veces la gente solamente revisa el agua dentro de la vivienda, pero a veces no revisa el agua de los bebederos y muchos de los bebederos también pueden convertirse en reservorios. Entonces, es necesario que también que se haga una adecuada limpieza de estos envases. En este caso, doctor, ¿qué tanto ayudan el tema, por ejemplo, de poder comprar los repelentes? Es adecuado el uso de los repelentes. Se recomienda en la población. ¿Por qué? Porque el repelente evita la proximidad del zancudo, que es el mecanismo transmisor del virus y, por lo tanto, previene que otra persona se pueda infectar con el virus y hacer la enfermedad. Ahora, algo que es fundamental acá y que me gustaría aprovechar las cámaras, que es lo siguiente. Si bien el Ministerio de Salud, a través de la red de salud de ASCOPE, la Gerencia Regional de Salud, con el apoyo incluso también de autoridades locales, están haciendo los trabajos de intervención, pero se requiere en especial de la participación de la población. Entonces, por favor, les pedimos que cuando las brigadas sean de control al barrio y que van a realizar sus fuentes de agua o las brigadas de fumigación que van a hacer la nebulización o fumigación, por favor, les faciliten el trabajo. A veces estamos encontrando situaciones en la cual el poblador es reticente o en su defecto, a pesar de saber que en determinado horario o momento del día va a haber una intervención porque primero o previamente incluso se hace una difusión con perifoneo más temprano, entonces, resulta que a veces no están abriendo las puertas. Entonces, eso dificulta la intervención, el trabajo que está haciendo el ministerio que finalmente es para el beneficio de la población. Entonces, por favor, les pedimos que colaboren, colaboren con el personal cuando vaya, cuando toquen sus puertas, cuando quieran hacer la intervención. Finalmente, esto es un trabajo de equipo mancomunado y no solamente es que el ministerio tenga la responsabilidad, la comunidad, si es que no participe la actividad, está haciéndose responsable de que la infección y el virus prevalezcan en su zona y por lo tanto pueden ser afectados cualquiera de sus familiares. Finalmente, doctor, no todas las personas que presentan fiebre y dolor muscular puede ser que tengan dengue, pero está totalmente, digamos, contraindicado poder automedicarse. Lo más saludable es poder asistir al centro de salud más cercano. Efectivamente, efectivamente. Hemos encontrado situaciones, por ejemplo, de pacientes que han hecho dengue y que se han estado automedicando en su casa y han esperado cinco o seis días. El problema es que cuando el manejo del dengue es inadecuado, entonces con el tiempo el dengue puede evolucionar hasta hacerse de formas clínicas más severas. Hablamos, por ejemplo, inicialmente todo paciente empieza con dengue sin signos de alarma, pero si va evolucionando la situación y el paciente no hace el tratamiento adecuado, evoluciona dengue con signos de alarma. Y si siguen en esa situación y permanece en su casa puede evolucionar a dengue grave e incluso fallecer y morir. Por eso es que decimos que el dengue puede matar. Entonces lo ideal es apenas tengamos la primera señal de enfermedad. ¿Qué es un doctor, por favor? Sería bueno. El problema clásico es la fiebre. Ahora, junto con la fiebre va acompañado, por ejemplo, de cefalea, es decir, dolor de cabeza intenso. Va acompañado de dolor ocular. Va acompañado de mialgia, significa dolor de músculos. De artralgia, significa dolor de articulaciones. En los huesitos también. Puede ir acompañado, por ejemplo, también de dolor lumbar o dolores de espalda. Y al tercer día de fiebre, por lo general, aparece un enrojecimiento en la piel con bastante comezón. Eso se conoce como rash. Entonces, todos esos síntomas son los síntomas clásicos de un dengue sin signos de alarma. O sea, apenas aparezca la fiebre, cefalea, dolor lumbar, etcétera, lo más adecuado es que el paciente pase por el establecimiento para poder ser evaluado, diagnosticado y se le puedan hacer las pruebas respectivas. Ahora, hay algunos pacientes, a veces no todos hacen todo el cuadro florido que les estoy manifestando. A veces algunos solamente hacen cefalea, fiebre y cefalea. O a veces también puede ocurrir que el paciente está con la fiebre pero se empieza a automedicar. Y una vez que toma un medicamento para la fiebre, la fiebre baja y aparentemente se siente bien. Pero después aparece el resto de la sintomatología y efectivamente está haciendo la enfermedad sino que el paciente está que tapa con el medicamento. Entonces la idea es que el paciente por favor no se automediquen si tienen fiebre por dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor lumbar, dolor de ojitos, por favor de inmediato y más aún si salen rash, de inmediato al centro de salud para que puedan ser evaluados. Eso va a permitir que si son tratados de manera oportuna no se compliquen y después puedan ser afectados más por la enfermedad. Muchas gracias. Gracias.